¡Venga! ¡Venga! ¿Y cuando eres Manuel, a qué te dedicas? Pues cuando soy Manuel, en plan Batman, pues a media jornada en unos grandes almacenes y el resto pues dando de comer al canal y... ¿Dando de comer al canal? Al canal de YouTube suyo. ¡Ah! Porque había pensado que el canal era algún tipo de animal. Dando de comer al canal. Pues adelante, cuando quieras. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, hasta he pedido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Acuerdos que tengo, no entiendo que dejaramos dolernos. Los niños pequeños, que lo sentían todo. Lo sigo sintiendo. Voy por ti. Volverá. Te juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño. Se juro que volverá. Volverá. Dani Martín lo clava. Me voy tan solo una palabra. Que me devuelva la vida. Y se me quede de la alma. Ave María, cuando serás mía. Al mismo cielo yo te llevaría. Suerte que no hayas nacido. Y que bublemos las distancias. Suerte que es haberte conocido. Y por llamarte eres extraña. Contigo, mi vida. Quiero vivir la vida. Lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo. No quiero más. No acabes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué sorpresón! De repente besa a David Isval, besa a la oreja, besa a todos. A Shakira. Tengo que decir lo complicadísimo que es cambiar tanto de voces, atrevido con voces femeninas, muy dispares, muy diferentes. ¿Cuántas personas se te han metido dentro? Pero entonces, ¿tu show en qué consiste? Soy actor de doblaje. Y hago voces, canto, y entonces digo, pues voy a juntarlo. A veces que sale. Y se sale por una cosa así. Un tío con barba cantando como Shakira. Un tío con barba cantando como Maya. Pero es que lo haces bien y entonces eso no chirría. Es talento. Votemos. Yo voto que sí. ¡Sí! Yo también que sí. Cuatro sí. Muchisísimas gracias. ¿Qué más te ha gustado este vídeo? Pues suscríbete al canal oficial de gottalent y tendrás muchos más vídeos como este.